Tienen la Palabra La semana anterior las noticias fue el escándalo desatado por la denuncia sobre las posibles chuzadas a los negociadores de paz del gobierno en La Habana. Es decir, que están otra vez en entredicho los órganos de inteligencia del Estado con una operación de chuzadas o de espionaje que se denomina Andrómeda. Según trascendió por las investigaciones de la revista Semana, estas interceptaciones se hacían a través de un centro camuflado en un restaurante y café internet situado en un conocido sector de la capital de la República y las operaciones serían adelantadas por miembros activos del ejército. También se ha dicho que a la Fiscalía de la República le corresponde investigar estos hechos, pero hay que decir también que la Fiscalía desde ya hace algunos meses estaba en la pista y había venido investigando. Lo que pasa es que solamente se hizo visible este escándalo y esta situación con la denuncia del portal web de la revista Semana, como dije antes. Bueno, el espionaje no es un fenómeno ni novedoso ni propio de Colombia. Para analizar este tema, hemos invitado hoy al doctor Germán Navastalero, quien pertenece a la Comisión Primera de la Cámara, es miembro del Polo Alternativo Democrático, Democrático Alternativo León Valencia, analista, director de la Fundación Paz y Reconciliación y columnista de la revista Semana. Yo creo que la primera pregunta es como que cada uno de ellos defina cómo ve a la luz de los hechos de hoy y en un año electoral frente a un presidente que se quiere reelegir esta situación de espionaje por parte de algún organismo del Estado. En primer término usted, doctor. Yo no diría organismos de Estado, diría francamente las fuerzas militares. Está demostrado que un capitán en servicio activo manejaba ese centro. Fácil es preguntarle quién le dio la orden a usted. ¿Qué están buscando? Algunos dicen que torpedearle la campaña a Santos y dañarle el proceso de paz. Además, el enterrador no tiene nada. Aquí sabemos que, venga el ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez no le gusta la paz. Álvaro Uribe Vélez quiere la guerra, lo ha dicho en todos los tonos. Al enemigo se le derrota. Puede tener intereses en eso. No tengo pruebas de lo mismo. Las pruebas va a tener que buscarlas la fiscalía. Pero quién lo cometió, sí, se necesitaría ser muy ingenuo para no saber quién lo cometió. Bueno, ¿usted sabría quién lo cometió? ¿Usted sabría quién lo cometió, León? Es que yo creo que, digamos, en el gobierno del presidente Santos quedó un grupo enorme, un enjambre de gente muy leal al presidente Uribe. El presidente Uribe está con unas cosas muy duras contra las negociaciones de paz y no es la primera noticia que tenemos de que se está intentando o que se busca... Torpedear el proceso. Tener información de adentro y publicarla. Pues ya la primera noticia fue la de Uribe que dijo, están negociando en La Habana cuando nadie sabíamos que estaban negociando, cuando era una negociación secreta. Y dijo, y está el hermano del presidente allá. Inclusive hasta reveló los puntos que se habían acordado, ¿recuerda? Ah, bueno, luego se filtró el documento cuando no se había hecho público. Las coordenadas donde iban a sacar unos guerrilleros para La Habana. Unas fotografías de los guerrilleros en el mar de La Habana. Y ahora se ve que había, era una intención manifiesta y había una organización para obtener información de adentro de esa negociación. Y yo creo que, pues, estamos en un pulso muy bravo. Entonces, ¿quién está espiando? Digámoslo, hermano. ¿Quién está espiando? No, yo creo que, pues, sea porque detrás de eso, y los que están organizando eso, sea el uribismo, o sea porque lo organizan sectores de las fuerzas militares y le sirve a esos sectores que están contra las negociaciones de paz, porque son los que difunden las noticias de allá y con una acusación muy grave. Y es de que, bueno, que a veces está haciendo, se está negociando el ejército, que a veces está haciendo un pacto con las guerrillas para entregarle esto al chavismo y al castrismo. Es con ese argumento que se dan toda esa libertad. Y es decir, cuando uno tiene argumentos, pues, ya salvemos a Colombia, se lo van a entregar a Castro y a Chávez, este país lo van a entregar al comunismo, con ese expediente es que se atreven a hacer eso porque dicen, bueno, es una tarea tan noble, tan impresionante. Se sienten autorizados, se sienten haciendo patria. Que nos sentimos autorizados a hacer toda la labor conspirativa contra ese proceso de paz. Esos argumentos son los que le dan como los paraguas, el sustento para que ellos hagan eso. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo con eso o querría abundar aún más, doctor Navarro? No, yo lo que me pregunto es si Juan Manuel Santos manda en el ministro Pinzón o le tiene miedo. ¿Le tiene miedo el ministro Pinzón? De pronto, ¿por qué no? Pero, pues, eso sería un exagrupto. Porque usted tiene un gabinete donde todos sus ministros hablan de paz y usted habla de paz y hay uno que vio a la de guerra. ¿Le está haciendo caso a usted? No, pero ahí hay un libreto. Pero, doctor Navarro, usted no puede ser tan ingenuo de no saber que hay un libreto del gobierno donde se le da duro por un lado a la guerrilla y por el otro lado pues se da loca con ella. Por eso. Eso sí, lo sabemos todos. Pero entonces no desacredite el proceso de paz como ministro que es lo que hace. Sí, eso es muy criticable. Yo no creo mucho en las confianzas entre los gobernantes y sus jefes de policía. ¿Usted recuerda el fenómeno de Napoleón y Fuché? Y Fuché, sí. Napoleón sabía que Fuché le jugaba sucio. Sin embargo, lo necesitaba porque él le manejaba la fuerza pública. Sí. Y en últimas, ¿quién ganó? Tallerán, el obispo. Bueno, claro. En la historia. Nunca se sabe para quién se trabaja, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero de todas maneras, pensar que el presidente Santos le pueda tener miedo al ministro... ¿Por qué no le ha dicho que deje de llamar de la guerra? Pues porque tiene la orden de parte del presidente que hable... Ah, entonces Santos le está mintiendo al país. Según usted, Santos le miente al país. No, no le miente, pero hay una estrategia gubernamental que me parece que puede ser hasta cierto punto válida cuando sea ambigua o no. Yo creo que ahí ha resultado Pinzón más vocero de las fuerzas militares que el propio presidente. Eso se dice por parte de muchos analistas. Y ahí, porque incluso en las fuerzas militares le dicen a las propias tropas. Dicen, este es de aquí, nuestro, este es... Sí, bueno, en el CAO viene de militares, sí. Exacto, no es de allá. El CAO siempre por ellos. Y yo creo que ha jugado un papel negativo frente al proceso de paz y a veces, pues yo creo que ha sido también idiota útil de temas. Por ejemplo, este embuchado de que iban a atentar contra Uribe y que ya tenían un plan, eso yo creo que es de esos dos militares de inteligencia que acaban de destituir. Los destituyeron, sí. Yo creo que fue un invento de ellos que le vendieron a... Al ministro. Al ministro. Y no los han destituido todavía. No, no los han destituido. Hasta este momento están suspendidos de su actividad, pero no han sido destituidos. Hay que decir que grabamos en día jueves, hoy es domingo, manera que algo pueda haber pasado en el interregno. Vamos a ver si usted tiene razón, ¿no? Usted realmente tiene una gran intuición. Dice claramente que han sido suspendidos en el ejercicio, separados del cargo, más no del mando. Son dos cosas totalmente distintas en el lenguaje militar. Bueno, yo pienso que en un momento determinado arriesgarse, a pesar de todo lo que usted ha dicho sobre el presidente Uribe, de las demostraciones que ha habido, de las coordenadas, de muchas cosas que usted, por ejemplo, cita en una columna de semana del 13 de enero, en donde se viene el lanza en riste contra el presidente Uribe, usted es un gran crítico del presidente Uribe, ¿no es demasiado arriesgado pensar, poner en cabeza del presidente Uribe una conspiración de temejante magnitud? Es que eso sería casi que traiciona a la patria, ¿o no? Pues es que yo creo que ha habido muchas jugadas sucias frente al proceso de paz. Hay un discurso legítimo contra el proceso de paz. El discurso público me parece a mí legítimo, estoy en contra de esas negociaciones, yo creo que esa guerrilla no se debe buscar una negociación política. Sí, en esa posición hay muchos colombianos que no están de acuerdo. Pero lo que hemos visto desde allá es que salen muchas cosas que sí son jugadas sucias contra el proceso de paz. Una, la difusión de todas estas informaciones extraídas desde allá y puestas en público, pero también cosas como, por ejemplo, el viaje del procurador a la corte internacional. A la comisión internacional. Un cabeza del Estado colombiano va a litigar contra el Estado colombiano. Un cabeza del Estado colombiano va a una corte internacional a decir, ¿el presidente de la República está tejiendo un acuerdo a espaldas del país para la impunidad? No, desde luego que eso es imposible de pensar. Es decir, que en el extraño mundo de subuso, y en Colombia todo cabe. Pero no hasta allá. Pero pasó, pasó. ¿Y dónde sale ese abuso? ¿Y quién lo va a investigar por eso? Es que, digamos la verdad al país, todo eso está mal hecho, pero aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato. Aquí la gente es incapaz, por temor, por miedo, de investigar al procurador general. No hay quien. Entonces, si yo soy impune, hago lo que se me da la gana. Lo mismo le pasa a los presidentes. Los presidentes saben que hagan lo que hagan, no les va a pasar nada. Porque sus jueces son sus subalternos. Me preguntarás por qué subalternos. Sí, ok, ok. Porque yo no creo que en Colombia haya congresistas. Más de cuatro no hay. Los demás son empleados del Ejecutivo. ¡Guau! ¿Usted cree eso, doctor Valencia? ¿Usted que es analista político, que además tampoco tiene agua en la boca para decir cosas? Yo me diente mucho con nada por la radicalidad, la contundencia que lo dice, y nunca le falta razón en muchas cosas que dice. Y él tiene una crítica muy feroz a los congresistas. A sus propios compañeros, ¿no? Un momentito. A ver. Ellos son mis contradictores, no mis compañeros. ¿Es usted solo contra el resto del Congreso? No, no, somos cinco o seis. Mira, ninguno de los congresistas o parlamentarios votó por mí. Votaron contra mí. En la Cámara, ¿quién iba a votar por mí? Salvo yo. Son mis contradictores. Yo le debo lealtad a las instituciones y algo fundamental, a mis electores y a la verdad. Pero yo no puedo deberle lealtad a aquellas personas que están votando contra el país, que están en la plaza pública diciendo una cosa y haciendo otra. ¿O tú crees que alguno de estos parlamentarios, o lo tienen campaña, es capaz de decirle a su pueblo que ellos votaron la ley que mutila la tutela? ¿Tú crees que ellos no se están ocultando de haber votado la reforma a la justicia? Y yo voy a contar una anécdota. Cuando se estaba discutiendo la reforma a la justicia, Azonal Judicial prometió que publicaría la lista de los que votaran eso. Y yo dije, Azonal les quiere... Y se paró un parlamentario a decir que los estaba constriñendo, que era una intimidación al Congreso. Yo le contesté, honorada representante, contarle al Congreso lo que usted hace, porque usted dice que está bien, ¿cuál es el problema? Y todos se jactaron. Yo voté esa reforma y aplaudí. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales y luego le doy la palabra a León Valencia porque hay una ley precisamente que se llama la ley de inteligencia que se supone, y una comisión que se supone que fue creada precisamente para evitar esto que está sucediendo hoy. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a nuestro tema de hoy. Las chuzadas, el escándalo, las nuevas chuzadas, el espionaje denominado Andrómeda, descubierto en esta semana que pasó por el portal web de la revista Semana. Tenemos con nosotros al doctor Navas Talero y a León Valencia para hacer un análisis de qué puede significar esto, quién está detrás, desde luego que tendrá que haber una investigación a fondo o a lo mejor se queda, como siempre, porque ya ha pasado otras veces en Colombia, que se queda en investigación exhaustiva y dentro de tres meses todo se olvidó. Doctor Valencia, yo le decía hace un rato a usted que Ramiro Bejarano se opuso muchísimo a la ley de inteligencia cuando se estaba tramitando en el Congreso, porque él decía que eso serviría para abusos, para equívocos, que eso de permitir el monitoreo indiscriminado de todas las comunicaciones pues daba para dar y convidar y de hecho aquí lo estamos viendo. Sí, es que legalizar una práctica que en Colombia ha sido una cosa tan impresionante de utilización de la información, de utilización del espionaje con propósitos políticos, porque las labores de inteligencia en una guerra son absolutamente necesarias, pero aquí ha habido una utilización, digamos, menor incluso para la propia guerra que para la política, aquí se ha utilizado a ciencia y paciencia eso. Bueno, recientemente pues tenemos, salió una cúpula policial por Chuzadas, eso empezando el gobierno de Uribe, salió esa cúpula. 27. Sí. Pero no salió Santoyo. No salió Santoyo. No en ese momento, después fue que lo cubrieron. El DAS, entonces la policía y el DAS y ahora el ejército. Fíjense que son la trinidad, digamos, todos los organismos de seguridad del Estado, DAS, policía y ejército, ahora completan la trinidad de la utilización de esto como un ariete político, porque lo que estamos viendo es, bueno, Chuzar a los negociadores del propio Estado en La Habana, le doy una cosa escandalosa a Alfredo Rangel. Dijo, no, eso, a mí me parece que el ejército hizo eso porque es que el ejército desconfía de Santos y como Santos no informa, entonces ellos recurrieron a eso. Y ahí es donde uno dice del uribismo, se le crecen las sospechas, porque cómo hace esa cosa justificatoria, con un argumento que no es cierto, porque si alguien tiene información sobre lo que está ocurriendo en La Habana, es el ejército, porque tienen a una de las personas, primero, que más respetan ellos el ejército allá, y uno de los, ese sí es un personaje ligado con el corazón y el alma del ejército, que es el general Mora. El general Mora, sí. Y yo que he oído y he visto las multitud de reuniones que hace el general Mora con todos, diciéndole los detalles de lo que está negociando, eso me pareció escandaloso y me parece que toda esta justificación es muy brava para el país. Y la ley de inteligencia, entonces todas estas leyes lo que hacen es, una cosa que se ha hecho durante muchos años, en vez de frenarla, es darle más impulso. Más alas. Pero yo quiero dar un reconocimiento justo que Margarita ha hecho con Ramiro Bejarano, Guzmán. Yo estuve el día que Ramiro Bejarano e Ignacio Gómez demostraron a ciencia y paciencia en la Comisión Primera los graves peligros que traía esa ley de inteligencia. Entonces sí, incluso Ramiro se iba saliendo, dijo cosas muy claras. Yo lo llamé a felicitarlo ayer, le dije que es una pitoniza, y hablé con Ignacio Gómez y lo felicité. Ignacio fue en representación de FLIP y yo estuve. Y se habló del espectro electromagnético y la posibilidad de emplearlo en gran escala, de tal forma que la privacidad termina. Se nos dijo en aquella época que eso iba a quedar a cargo del almirante de Chandía, hombre probo. Yo no niego. Lo cierto es que lo que Ramiro Bejarano dijo, Ignacio Gómez, salió. Pero lo curioso es una cadena de coincidencias. ¿Cuál es? Porque, mire, el autor y defensor de la ampliación del Fuero Penal Militar es mi amigo Juan Manuel Galán. El doctor Galán, sí. El ideólogo y defensor de la ley de inteligencia, Juan Manuel Galán. Y también es el autor e ideador de la defensa técnica de las fuerzas militares. Pero todo podrá decirse de Juan Manuel Galán, menos que es uribista. Menos que es uribista. Pero, oiga, no es uribista. Todo lo contrario. ¿Se acuerda que yo hice un debate con él acá? Sí. Cuando le fue a su operar militar, antes de la sentencia que me dio la razón a mí. Me parece curioso. Y Ramiro Bejarano, curiosamente, ha estado en todas las audiencias donde se han tocado estos temas, demostrando el derecho a la privacidad, el derecho a la justicia. Es una contradicción. Porque han sido protagonistas. Y yo sí me descubro. León Valencia, mire, eso se hace en todos los gobiernos. De hecho, el presidente Obama se ha visto, pues, últimamente, hace un par de años, en calzas prietas, desde las revelaciones de Snowden, de esa gran cantidad de información que le ha dado la vuelta al mundo y que se ha ido suministrando a los grandes diarios del mundo con gotero, con una cierta dosificación. Y recientemente, pues, pues, pidió perdón a los países amigos, y en fin, y prometió que iba a rebajar, no dijo que no iban a volver a espiar, pero que iba a rebajar un poquito la intensidad de ese espionaje. De manera que, es lógico que en un gobierno haya unas centrales de inteligencia. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la dosis exacta? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, la comparación es brava. Pues, es desmesurada, porque estamos hablando de un monstruo, pero... Sí, porque estamos hablando del superpoder del mundo, que entonces, sobre todo, hace espionaje hacia afuera. Sí. Que, sobre todo, trata de controlar otros gobiernos, como se siente, pues, el policía del mundo es extrafronteras. Sí. Pero todos los países hacen espionaje, todos. Bueno, y la... en el caso colombiano, eso, pues, lo que tiene es una sobre exageración ya entre los actores políticos. Es que lo que ocurre aquí es que hay una utilización política, digo yo, de un sector de oposición al gobierno, porque, frente al gobierno de Santos. Ah, bueno, porque tampoco es solo, el espionaje no es solo, en torno al tema de paz, y el espionaje no es solo, ahí se está, digamos, Santos tiene, pues, infiltrados a todos los niveles, acaban de divulgar, lo cual es un debate en el país y un debate interesante, pero ellos lograron entrar al computador de palacio, ¿quién? Entra al computador de palacio y saca todos los cargos políticos y los contratos con un detalle. Los hackers, los hackers que están funcionando a todo vapor. Y gente allá. A través de la internet y a través de todas esas tecnologías. Y, no, pero en este caso hay un poco de inteligencia, como decir, manual, digamos, que está allá. Son toda el enjambre de funcionarios leales al anterior gobierno que están allá y yo me imagino el desespero que tiene también el gobierno de Santos por dónde es que se mueve toda esta gente. Por dónde se filtra todo eso. por dónde se filtra. Yo creo que las preguntas son muy grandes. ayer y antier cuando en todo esto se le veía a Santos la, pues, la rabia que tenía frente a todo esto que estaba ocurriendo. Esto es un petardo contra su reelección. No, pero yo no creo que sea petardo. No, realmente no. Perdónenme, mi hija. Santos dijo, yo voy a hacer lo mismo que está haciendo Uribe. Seguiré el ejemplo de Uribe. Sus trabajadores le creyeron y siguieron haciendo aquello a lo cual estaban enseñados. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero doctor Navas Talero, el presidente Santos, el doctor Santos Calderón, cuando era ministro de Defensa y que cortó la cúpula que usted acaba de mencionar, también dijo que había que acabar con el DAS y él ha reivindicado ese hecho en estos días diciendo que él tenía toda la razón, que esto está demostrando. Es que no puede uno imaginarse que Juan Manuel Santos haga su propia... Acabaron con el DAS y nunca nos contaron quién había dado las órdenes. Que acabar con una oficina no es fácil, pero quién le dio la orden a ese capitán Narváez y a todos de hacer lo que hicieron. Eso sucedió en las dos administraciones pasadas. Por eso, pero observe a su merced, yo estoy haciendo campaña y voy a hacer en mi gobierno lo mismo que hace León Valencia, seré su clon. No, pero tampoco... Y si él está chuzando, ¿qué le estoy diciendo a mis trabajadores? Haga lo mismo o no. Pero no se puede interpretar que voy a hacer exactamente lo mismo a rajatabla, pues eso ya es una exageración. Yo tengo un sentido del humor como el de Mafalda. Eso veo. ¿Y tampoco le gusta la sopa? Sí, depende. Depende. ¿De cuál sea el caldo? No me gusta la mermelada porque detesto el dulce, me gusta la sopita de arroz. La sopita de arroz, bueno, muy bien. Una sopita de arroz suena... No la de arroz. La sopita de arroz suena inofensiva, pero vaya usted a ver, ¿qué clase de sopita le echa usted? No, únicamente con arroz. Con la lenteja, no, la lenteja se lo dejo, llamaban lentejo a que hacía lo que hacen ahora frecuentemente cambiar de político y todo. Que son todos. Llamaban lentejos. Es que la lenteja reemplazó a la mermelada. Sí, la mermelada era la lenteja de antes. Sí, ya no se llama lentejos, que era un país más rural. Sino mermeladistas. Ah. Era un país más rural, entonces la lenteja más... Las lentejas se acercaban más a la mesa rural Claro que más técnicamente la lenteja la llaman cupos indicativos. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa para otros mensajes institucionales y ya regresamos. Tienen la palabra Tienen la palabra Muy bien, regresamos con Andrómeda, el último escándalo nacional sobre unas supuestas chuzadas de organismos de inteligencia del Estado a los negociadores de paz del gobierno Santos en La Habana. Estamos con el doctor Germán Navas Talero y con León Valencia quienes están analizando el tema. Nos quedan cuatro minutos exactamente. Vamos a hacer uno, uno, uno y uno. ¿Les parece? Pero no se me pasen de ahí porque los tengo que cortar y me parecería sumamente incómodo. Bueno, a ver, entonces vuelvo con usted un poquito a la carga porque se supone que si en relación con el presidente Santos que usted dice que tenía que saber pero, es decir, si estaban oyendo los negociadores y chuzando también al presidente porque el presidente habla permanentemente con sus negociadores en Cuba, o sea que el presidente se estaría mandando chuzar a sí mismo. Yo no he dicho eso, me entendiste mal. Lo que dije es que los empleados de él aprendieron lo que Uribe les dejó dicho. Pero mire, yo no creo que Santos se mande espiar a sí mismo, pero recuerdo que el marido celoso manda a espiar a su esposa. Le doy esto para que lo piense. ¿Quién está celoso de quién? Usted todo lo dice de frente, dígame. Pero ¿por qué yo no puedo espiar a mis negociadores a ver qué dicen en mis espaldas? Una hipótesis, ¿por qué no? ¿Usted cree que habría, digamos, una desconfianza del presidente en sus negociadores en La Habana, en el doctor de la calle, en el doctor Eder, en el doctor... No, no creo. Creo que en este caso el gobierno es víctima a Santos del tema, o sea, el gobierno es víctima en ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque además es un tema en el que ellos fincan las reelecciones que están fincando su futuro político. Es un juego que fue muy profundo y que fue la ruptura con Uribe por eso, precisamente por eso. Así fue. Y entonces yo creo que están echando, están poniendo toda la carne enlazadores. Si ese proceso fracasa, ese, pues, los manda... Mira, León, perdóname, yo no creo en la ruptura de los políticos como no creo en la virginidad de las abuelas. Hace tres años, Uribe, que no le dijo a Pastrana y Pastrana a Uribe, ¿recuerdan, sí o no? Es verdad, no, los ataques eran venenosos. Estaba salía a pegarse y el hermano de Pastrana y hoy en día están cogidos de la mano. Pero eso ha sucedido a lo largo de la historia de toda la política mundial. Por eso creo que en esas claves políticas puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa puede pasar y estoy seguro que si de pronto nuestra candidata Clara López pusiera en riesgo el triunfo de Santos o de Uribe, se unen ellos dos. Pero eso es lo que no va a ocurrir. Entonces, el riesgo se puede correr. ¿Usted sí cree que Clara López y la izquierda que está tan atomizada también podría llegar a poner en riesgo esa candidatura? Habla de hipótesis. No, pero tiene de pronto una, digamos, una esperanza, una intuición. Claro que la tengo, si no, no estaba haciendo la campaña. Pero mire, hay una clase política que siempre se unirá para derrotar a quien considera su enemigo común. El enemigo común de la clase dominante ha sido siempre la izquierda, llámenla como la llame. Sí, claro. O sea, el pueblo. Antiestablecimiento, sí. Si el establecimiento viere que su estabilidad puede correr riesgo, se unirían otra vez Uribe con Santos y cogerían de la mano a Pastrana para derrotar la posibilidad del pueblo de sacar la... La historia nos lo ha mostrado a su merced. Yo no vine a inventar que lean la historia. Tengo 30 segundos para León Valencia para que me diga si él cree que esta vez si habrá una investigación que conduzca a algo porque finalmente al haberse caído el tema de la presión del fuero militar puede la fiscalía entrar a investigar o no. Por fortalecimiento. Pues yo creo que debiera haberlo. Es que para proteger ese proceso de paz y para proteger pues que es un bien supremo ahora del país yo creo que tienen que hacer una investigación a fondo. Deben hacerla. A mí me extrañaría mucho que esto llegó a un punto límite porque de aquí ¿qué sigue si toleran esto? Bueno, pues ha habido chuzadas, ha habido amenazas, se están proliferando las amenazas contra negociadores de paz, ha habido invención de atentados, hay atentados contra el proceso de paz y si no paran esto pues estos tipos pueden ir a fondo en cosas muy bravas para el país. Muy graves, bueno, se terminó el tiempo, gracias doctor Navas Talero, gracias León, León, en este momento se me cruzaron los cables pero le quiero decir al público que ellos han tenido aquí pros y contras para evaluar qué es lo que está pasando en el país, desde luego falta una investigación a fondo, como siempre dicen, para delucidar qué fue lo que pasó, de todas maneras grave la situación. Recuerden que los espero el próximo domingo a la misma hora.